Ya estamos de regreso para seguir disfrutando. Ok, comenzando con nuestra bolsa de valores, tenemos un tema que en Venezuela es bastante necesario. Hablamos de un kosher alimenticio, y es que los estándares de certificación deben ser suficientes para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. La cadena de suministro agroalimentario desempeña un papel central en la seguridad alimentaria del mundo, pero también presenta muchos desafíos y generan externalidades negativas tanto ambientales como sociales. En respuesta a estos desafíos han surgido múltiples estándares de sostenibilidad que son un conjunto de reglas que los actores de la cadena de suministro pueden seguir para demostrar su opinión con la equidad social y la protección ambiental. Un nuevo artículo publicado en Nestor Food por un equipo internacional de investigadores realiza una revisión y resume el estado actual del conocimiento sobre la sostenibilidad y los estándares de certificación para la producción agrícola y ganadera. El trabajo ha encontrado que si bien los estándares pueden contribuir a mejorar la sostenibilidad de los procesos de producción en ciertas situaciones, son insuficientes para asegurar la sostenibilidad del sistema agroalimentario a escala y no promueven los objetivos de equidad en las cadenas. El estudio también señala que los estándares de sostenibilidad se han vuelto comunes para productos como el café y el cacao que siguen siendo poco implementados en otros cultivos. Los investigadores concluyen que no podemos confiar en los mecanismos de certificación para transformar la producción agrícola y que eso requerirá de una amplia acción por parte de los gobiernos y los actores de la cadena de suministros. Y es que un kosher alimenticio es una organización privada o mixta donde profesionales calificados ven y evalúan las condiciones organolépticas de la carne, del campo, orto o frutícola para darle certeza de consumo humano no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Esa certificación es importante siguiendo por supuesto pues diferentes estándares como lo era Norvén, como lo es la ISO a nivel internacional y con ello de seguro podemos llegar a visitar no solamente con confianza los mercados internacionales sino que además las cadenas de tercerización a nivel alimenticio nacional pueden tener la tranquilidad de adquirir cualquier producto orto, frutícola o cárnico porque está certificado o a nivel de subproductos. Sobre todo los subproductos son bastante susceptibles puesto que los ingredientes con los cuales son fabricados algunos subproductos deben ser evaluados a nivel aséptico fitosanitario o de sanidad animal para poder aseverar que este producto es de confianza. Así que nosotros en el Grupo Delfica por ende votamos porque haya un kosher alimenticio nacional que nos dé tranquilidad en el momento de adquirir cualquiera de nuestros productos a nivel del sector primario o agroindustrial. La agricultura es ancestral, la producción es renovación y actualidad.